Ya no pienses en el pasado, porque lo haces tan complicado Si te extraño, en serio, ya no pareces, deja el misterio Hasta tu estilo estás cambiando, tirándote fotos en el baño Y yo extrañándote, en serio, ya no pareces, deja el misterio Envíame una señal, oh, ya no te quiero extrañar Y si me preguntan, aquí sigo con el corazón roto Eso me pasa porque no estás aquí, porque no estás aquí Y si por ti me preguntan, aquí sigo con el corazón roto Quiero saber si también piensas en mí, ojalá pienses en mí Ya lo juro, no me fusionan y la soledad siempre me traiciona No sé disimular cada vez que te mencionan Esta vez me tocó la mala suerte Yo que pensaba que éramos hasta la muerte No te vayas, quédate siempre Quiero verte a lo mío cuando me despiertes Ya no pienses en el pasado, porque lo haces tan complicado Si te extraño, en serio, ya no pareces, deja el misterio Hasta tu estilo estás cambiando, tirándote fotos en el baño Y yo extrañándote, en serio, ya no pareces, deja el misterio Y si me preguntan, aquí sigo con el corazón roto Eso me pasa porque no estás aquí, porque no estás aquí Y si por ti me preguntan, aquí sigo con el corazón roto Quiero saber si también piensas en mí, ojalá pienses en mí Quédate, 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 qu Aquí sigo con el corazón roto Quiero saber si también piensas en mí Ojalá pienses en mí